Hoy Monterrey reportaron los seleccionados que jugaron con federaciones Iramier, Severo Mesa y Zavala Y reportaron dos de la sub-20 Madrigal y Hernández, pero no reportó Corona Que tenía que reportar, y por ahí alguien subió una foto al Twitter Y Corona parece que andaba en un aeropuerto Yo no sé por qué Monterrey no les dio 15 días de vacaciones Ahora no reportó por permiso, Mario, o porque... No, él tenía que reportar Oye, pero no tiene permiso especial No tiene permiso especial Lo que a mí me llama la atención... Como Humberto Suazo Ellos, fíjate, jugaron Tulum Y luego jugaron en Turquía y el día 3 de este mes, estamos a 8, Andrés Dejaron de jugar, o sea, lo normal es que les hubiera dado 15 días de vacaciones A partir del día 4 o 3 de que salieron de Turquía Pero les pidió, o sea, lo citaron ahora Y Corona no apareció y no reportó Aunque se sabe que tiene una operación pendiente de realizar Donde él se va a ir a jugar a Holanda, o no sé qué lugar del mundo Pero bueno, por lo pronto no está la operación Tiene contrato con Monterrey Y será acreedor a lo que diga el reglamento de ese contrato Pero creo que en un acto de rebeldía el muchacho se equivoca, ¿eh? Se equivoca Yo, mira Mario, por eso te preguntaba No sabemos, yo no sé si realmente tenga algún permiso Está la foto en Twitter, mira, está en donde se lo puede Si tenga algún permiso, ¿no? Y si no tiene permiso va a ser castigado y multado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que el muchacho se equivoca Porque mientras que no esté hecho la venta Él tiene un compromiso con Monterrey Que tiene que cumplir, que habla bien de él Pero él dice, como ya me voy a ir Nada te garantiza que se vaya a jugar fuera de México Mientras que no se haga la operación